Lo que confirmo es que dispongo de jugadores versátiles y con capacidad de adaptación a distintos dispositivos. Es decir, el equipo, como bien señalás, repitió ese sistema, pero no es algo que nosotros consideremos fijo. Nosotros diseñamos lo posicional en función del rival, en función de poder obtener ventajas y que el rival no nos dañe. Bueno, hoy entiendo que el dispositivo pudo ser eficaz. La verdad que los jugadores hicieron un partido muy sólido y consistente en cuanto a la fase defensiva y el juego de ataque tuvieron muchos criterios para encontrar los espacios y ser eficaces. Hemos tenido un comienzo valioso, lo tomamos como una partida necesaria en función de la victoria y con una profunda humildad y destacando, insisto, la plantilla que sigue en evolución, que ejecuta la idea con una profunda convicción y eso es muy satisfactorio para mí como entrenador. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La verdad que felices por el triunfo. Como tú decías, me ha tocado alternar estos partidos como titular. Creo que todos están a la altura, todos en el equipo son humildes de corazón para poder aceptar cuando a uno le toca jugar y a otro no. Hay una competencia interna muy buena entre todos que es algo muy valioso para que por ahí ponerse la edificia del profe de buena manera y es algo que nos alegra porque al que le toque, al que el profe mande al campo, creo que todos estamos en la capacidad de adaptarnos a la idea que él quiere y al juego que tanto queremos. En primer lugar, vuelvo a valorar la plantilla que estoy gestionando y con la cual estamos trabajando y bueno, producto de esta apertura del libro de pase estamos trabajando y articulándonos con el director deportivo, con el gerente general, la posibilidad de reforzar y que eso jerarquice este plantel, ¿no? Así que hay algunas gestiones que se han iniciado, que son selectivas y que están, bueno, abordadas por nuestra dirigencia. En cuanto a la inclusión de Paolo, que también celebro que haya ingresado, que haya tenido minutos, que lo haya hecho muy bien, tanto Paolo como Ramos, como Carlos Aguinaga, ahí hay una fusión de jugadores consolidados de esta institución y a la vez la promoción de juveniles que vienen de nuestra cantera. En cuanto a lo posicional, sí, buscamos jugar con un lateral tradicional, pudimos cerrar al arribo y Carlos Aguinaga jugó como un extremo también falso por dentro, así que el equipo tiene la posibilidad de variar el dispositivo y eso, insisto, está emparentado con lo que yo voy leyendo, con lo que interpreto que el juego está pidiendo. A veces tenemos acierto los entrenadores, otras veces no resulta. Yo creo que eso está muy asociado a la capacidad que tienen los jugadores de adaptarse, digamos, son futbolistas muy versátiles y eso interpreta de muy buena manera lo que estamos solicitando. El jugador que señala es como posibilidad de arribo, yo no podría negar las capacidades de ese futbolista, adaptables a nuestro modelo de juego, pero no podría confirmar absolutamente nada porque la dirigencia no me ha informado, lo cual estaría faltando la verdad. Y en relación a Gamero, es un futbolista que está teniendo muy poca participación, que es pretendido por otras instituciones y veremos cuál es el desenlace para poder contribuir con el crecimiento de su carrera. Yo me siento muy estimulado por el crecimiento sostenido de este plantel. Competimos para poder hacerlo bien y ganar. Este deporte, interpreto que se trata de eso, pero nosotros reparamos mucho en la forma y como dije anteriormente, el valor que tiene este grupo de jugadores de poder llevar adelante y construir un modelo de juego a diario, para mí es muy gratificante como entrenador. Entonces, los objetivos están claros, pero el camino para nosotros, o por lo menos para mí como entrenador, es algo que generalmente me moviliza, me conmueve y entiendo que lo estamos edificando de una buena forma y que este momento, nosotros como entrenadores somos facilitadores. Este momento le pertenece a este grupo de jugadores que tanto le ha dado a Melgar, que tiene capacidad de reinvención y que quiere mucho estos colores para ponerlos siempre en lo más alto del fútbol verbal. La interna, siempre hemos sido un grupo muy unido, creo que eso es lo más valioso de nuestro grupo, somos un grupo muy humilde de corazón, como lo vuelvo a repetir, que todos están siempre con la mayor predisposición, quizás por ahí como lo mencionas, la apertura no fue como lo esperábamos, pero hemos venido en una constante evolución, hace poco que llegó el nuevo comando técnico y la verdad que nos hemos sentido muy cómodos, tienen una idea muy buena que nosotros siempre tratamos de tener la mayor predisposición para el bien del equipo y la verdad que siempre estamos muy bien y muy juntos y muy unidos.